¿Qué es el Congreso de Univalle? Nosotros venimos haciendo un congreso hace muchos años, tuvimos que parar durante la pandemia, hubo dos años que no se hizo, estamos reanudando, se hace en Buga, en el centro del valle, esta vez se va a realizar el 21 y 22 de octubre en las instalaciones de la sede de Univalle Buga, que queda diagonal a la Secretaría de Salud. El objetivo de estos congresos es realizar una actualización dirigida al personal de la salud, ya que esto permite que este personal esté al día en los avances de la ciencia. El congreso es gratis y está dirigido sobre todo al personal de la salud, médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, personal paramédico y algunas personas que se interesan en estos eventos de salud. Está enfocado en el manejo prehospitalario, básicamente cómo va a ser el direccionamiento, después de que sucede un accidente, cómo es el direccionamiento de estos pacientes. El otro es el manejo del dolor y el otro es cómo es la atención por parte de los paramédicos. Luego vendría una parte hospitalaria que tiene que ver con la atención del paciente politraumatizado, cuál es el enfoque de este paciente y se derivará hacia las diferentes especialidades. Se van a manejar las posibles complicaciones, como las enfermedades infecciosas de los politraumatizados, las artritis sépticas y la otra cosa, manejo de la vía aérea, entre otros, que es un momento donde las personas pueden actualizarse. Básicamente va a ser ubicado en el centro del Valle Buga, pero están invitados todos los personales del suroccidente, es de entrada gratuita y es un fortalecimiento de la unión interinstitucional entre Univalle y la Clínica del Río.